Y yo nací, y canta como Dios, y canta la melodía del azul mío, y dice como Dios, que le gusta a mí cantar. Y yo nací, y canta como Dios, 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para Juliana Bajal Ahora sí En San Peronmo Siempre, siempre, siempre Se forma ¡La Ruta! Muchas gracias.